Lo que sea mamá, pero este anillo, este anillo no se me queda como cuota de indemnización. Yo voy a casarme con Guillermo nada más mamá, te lo juro. Pues eso es todo lo que pude arreglar, María. Mira, a mí la verdad me preocupa que la policía de la ciudad esté en contacto con la del Estado. No te preocupes. El dinero se lo encontraron a Sixto, ¿no? Para nuestra fortuna, Sixto Aguirre ya está muerto. Que en paz descanse. Y los muertos no hablan, chatieta. Ya me imagino a la policía rompiéndose la cabeza para tratar de relacionar el robo de hace dos años con el pobre de Sixto Aguirre. ¿Qué? ¿Por qué me pones esa carota? ¿Conmigo no vengas a darte aires de pureza, chatieta? No es eso, Mario. Es que... Francamente yo creo que estás llegando a unos extremos que ya... ¿Extremos? ¿Cómo le llamas a lo que tú hiciste? ¿Ya se te olvidó que tú también tienes pasado? ¿Eh? ¿De veras? Viejas estúpida. ¿Por qué te corrieron de aquel hospital? A ver. A la chatita se le ocurre robarse estupefacientes y tranquilizantes para después vendérselo a los adictos de la calle. Idiota, de veras. Tú tienes muy mala memoria, pero yo no, Clara. Mira, no sé ni para qué te lo platiqué, fíjate. Y te lo he dicho muchas veces porque es un error del cual yo me arrepiento, Mario. Yo me arrepiento, yo sí me arrepiento. De arrepentidos están llenos los infiernos. Y te lo he platicado y te lo he explicado. Mira, yo necesitaba el dinero, ¿no? Porque a mí los intereses me estaban comiendo y yo iba a perder este departamento. Y yo no tengo nada, Mario. Yo no tengo nada en el mundo. Ya, 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 ya. Y yo no podía dejar que perdiera yo este departamento porque es mi único patrimonio. Clara, 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 Clara. Ey, ey, ya, de acuerdo. De acuerdo, totalmente. Pero, ¿no me has repetido hasta el cansancio que el fin no justifica los medios? Digo, nomás te devuelvo la frasecita. Ay, no me urge una muchacha. Oye, Rosaura, ¿no has sabido nada de Mario, linda? No. No, en la mañana que hablé con Sebastián quise preguntarle por Clara, pero... pero pidió el día libre. Oye, mi vida, ¿por qué no te olvidas ya de ese... digamos, señor? No puedo. Yo sé que lo de Mario es una aberración, pero... pero cada día que pasa lo... lo necesito más. Entonces te voy a dar un mal consejo. No, estoy a dieta, gracias. Te voy a dar un mal... Mira, en la guerra y en el amor todo se vale. ¿Por qué no buscas a Guillermo? Mi vida, un clavo saca a otro clavo. Acuérdate que Guillermo está enojado ahorita con Magdalena. Aprovecha la ocasión. Nomás no digas que yo te dije. Guillermo estuvo en la tarde en mi oficina. Estuvo hablando de negocios conmigo. De nada más. Distante, como siempre. La verdad es que... cada día que pasa... está más lejos de mí. Ey, campeón. Despierta. No, perdón. Es que estaba recordando la mojada que se dio esa pobre muchacha. Ay, no te mortifiques. A esa edad tienen fortaleza y defensa suficientes... para salir rápido de la pulmonía. No, pero que no es pulmonía, dicen. Bueno, mejor. ¿El resfriado sale media hora? Pues dice el doctor que tampoco está resfriada. ¿Entonces? No, pues no sé. No sé, es un caso raro. El doctor dice que no tiene nada. Que la fiebre se le acabó como por arte de magia. Yo cuando la toqué estaba ardiendo, pero... Fíjate, yo casi podría asegurar que tenía fiebre antes de la lluvia. Desde que andábamos paseando a caballo. ¿Satisfiecha? Ya pudo comprobar que el señor Guillermo no está en casa, señorita Redón. Pues entonces tendré que esperar a que llegue. Tráeme algo de beber, Sebastián, porque... voy a esperar a Guillermo el tiempo que sea necesario. Ándale, ¿cómo eres? Rosaura, acompaña. Nos vamos a cenar, mi vida. No, no quiero hacer mal tercio. ¿Qué? Con Arturito Nery sería un tercio divino. No sabes cómo me aburro cuando estoy a solas con él. Ándale, vamos. Ay, ves, te digo que necesito una muchacha. ¡Voy! Ay, Clara, ¿le dio Sebastián mi recado? No, no, yo no... Bueno, yo en realidad le traigo un... un recado de Mario, señora. Pase, pase, por favor. No, mejor me voy, está usted ocupada. Vengo mañana y le doy el mensaje, perdón. No, no se preocupe. Verónica es algo más que una amiga, puede hablar con confianza delante de ella. Anda, Anita, ve a cambiarte esa ropa. Ay, ¿pero está usted seguro? Claro que sí, niña, puedes usar la ropa que te di de la señora Isabel. Ay, pero es que no sé qué me da... Ay, ya, Anita. Sí, úsala. Mira, el señor Guillermo hasta le dio una disculpa a Sebastián y a mí, ¿qué crees? Me dio un beso en el cachete. Anda, anda, ve a quitarte esa ropa de escolapia que nos hace sentir más viejos a nosotros. Está bien. Con permiso. Ay, lo que debería de hacer esta niña es meterse a la cama. Todavía en la mañana tenía tremenda fiebre. Matilda, a esa edad las enfermedades son flor de un día. ¿Qué dice la tal Magdalena que le mande otro Martínez? Martini. Oh, pues una que sabe. Oiga, Sebastián, esa muchacha ya bebió demasiado, ¿no cree? Ese debe ser el señor Guillermo. Es que yo, pues este, nunca había visto a Mario así, ¿no? Y a mí la verdad, este, me preocupa su salud, señora. Y, pues, usted ya sabe cómo es este, su carácter de él, ¿no? Es este, una persona, pues muy explosiva y... Pues sí, tengo miedo de... De que vaya a ser una tontería. ¿Sí me entiende, verdad? Ay, sí, pero ¿qué podemos hacer? Yo creo que ahorita lo sensato mi vida es esperar. Porque, como dice usted, Clarita Chula, si realmente Mario se está muriendo por ver a Rosaura, pues yo creo que la va a buscar, ¿no? No, es que... Pues usted sí me entiende, ¿no, señora? Mario es muy orgulloso y... Él siente que... Pues se siente así como abandonado, como que... Pues usted lo está despreciando y... Y que usted ya no lo va a apoyar, señora. ¡Por Dios! Yo no le he hecho ningún daño, Clara. Las investigaciones tenían que seguir con respecto a lo de... A lo de Sixto y al... Y al accidente de Ricardo. ¿Me entiende? Es que yo sí la entiendo, señora. Ni siquiera tiene usted que decirme eso a mí. Es que él se siente así. Siente que usted ya no confía en él. Y siente que... Que usted ya no lo apoya. Y siente muchas cosas. Y es lo que me dijo, señora. ¿Y ok? Pero si yo pagué un dineral para que no pusieran su nombre en el expediente. Porque sé que la policía es injusta y mucho más si sabe que Mario tuvo antecedentes penales. Y es más, volvería a pagar lo que fuera necesario. Te lo juro. ¿Dónde está Mario en este momento? No, yo no sé, señora. Ay, por favor, Clara. Dígame dónde está usted. ¿Sabe? Es que yo de verdad no lo sé, señora. Sí es cierto que fue ahí a mi casa y... Y me fue a ver y... Y me fue a decir esto... Esto que me dijo. Pero no me dijo... No, no. Yo le pregunté dónde vivía, ¿no? Y dónde se estaba quedando. No, no me quiso decir, señora. No quiere decirlo. No quiere. A Belén está sebría. Solamente así podría ser lo que... Lo que voy a hacer, Guillermo. Lo que voy a hacer, Guillermo. ¡Gracias!